Desde tempranas horas del miércoles, amigos, familiares, ciudadanos de la provincia de La Vega dieron el último adiós al empresario y presidente del Grupo Medrano. Heriberto Medrano fue velado en la funeraria Sagrado Corazón de Jesús, posteriormente la misa de cuerpo presente en la Catedral Inmaculada Concepción, donde se dieron cita a diferentes personalidades. En medio del llanto, quienes conocieron a Heriberto Medrano resaltaron su labor en beneficio de su pueblo. Lo distinguen por ser abanderado del avance y la entrega. El presidente Danilo Medina, la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Chengalain Rodríguez, procurador general de la República, entre las personalidades que acudieron a dar el último adiós a Medrano. Luego de la Eucaristía, recorrido por microvisión en el edificio de las emisoras del Grupo Medrano y luego en Telecable Central, para luego recibir cristiana sepultura. Medrano Cosme falleció luego de que se precipitara el helicóptero en que viajaba junto a Martín Vargas, gerente de operaciones de Telecable Central, y el piloto mayor del ejército, Jesús Salvador Méndez Cuervo, quien falleció la mañana del miércoles. Será recordado por siempre como el ser humano, empresario, amigo servicial. Descanse en paz. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.